Música Hoy uno transmite partidos, transmite emociones Trato de que la gente sienta la emoción que yo mismo siento al momento de ver un partido de fútbol Hemos pasado los cinco, ¡ganamos! 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 Que a un partido de coronarse no solamente campeón de clausura sino también campeón nacional Flores para darle, flores para darle, ¡gol! 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 Comenzamos este programa celebrando y recordando a Daniel Peredo Quien hoy fue despedido por miles de fanáticos, hinchas del fútbol peruano y admiradores de su trabajo Él pudo convocar no solamente a los fanáticos sino a los desentendidos Porque siempre fue tan claro en sus explicaciones que hacía que todos participaran de esta fiesta del fútbol Ese fue su talento en vida y hoy se ha demostrado cuánto significaba para el Perú, para los peruanos en el Estadio Nacional La verdad es que se vivió un día sumamente emotivo Él fue despedido por todo el Perú Vamos a transmitirles la pregunta del programa el día de hoy que en verdad no es una pregunta Lo que queremos es que usted nos transmita su sentimiento en este caso Vamos a recordar a Daniel Peredo y queremos que usted nos deje su mensaje utilizando el hashtag Todo se sabe y lo vamos a leer al finalizar el programa ¿Qué significó para usted? ¿Qué momento recuerda de él? ¿Qué transmisión lo marcó? Digamos, tenía muchísimo carisma, era un periodista que además de entendido y conocedor y leído Era muy gracioso y eso es raro de encontrar Queremos entrevistar, presentarles a nuestro próximo entrevistado Diego Revaliati, periodista deportivo amigo de Daniel Que nos va a dar algunas luces sobre quién fue en vida Diego, ¿cómo estás? Bienvenido ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación ¿Lo conociste bastante? Sí, lo conocí hace mucho tiempo a Daniel A ver, conocerlo, conocerlo, lo conocí te diría en el año 95, 96 cuando yo jugaba a fútbol y él era periodista Pero ahí no había una relación, simplemente nos conocimos desde lo profesional Pero yo dejo de jugar a finales del 96 y en el año 98 empiezo a vivir mis primeras experiencias en esto de la prensa En un programa que se llamaba 11 en Canal 4, en la época del Mundial de Francia Y él trabajaba en la revista 11, que era una muy linda revista que salió en esa época Y compartíamos reacción, por decirlo de alguna manera y ahí nos fuimos conociendo Daniel era una persona con la que era muy fácil simpatizar, generar empatías Porque como tú bien lo has escrito, era divertido y además sabía mucho de fútbol, entendía mucho de fútbol Y después la relación se hizo mucho más cercana a partir del 2002 porque yo siendo gerente de Cristal Le propongo a él que sea jefe de prensa del club Y compartimos ahí sí el trabajo diario 24-7 como se trabaja en los clubes de fútbol Siendo el jefe de prensa y yo gerente deportivo del club en el año 2002-2003 En el año 2002 fue un año duro para Cristal, salimos campeones Y en el 2003, a fines del 2003 yo ya no sigo en el club Y él tuvo el detalle de decirme si tú no vas a estar yo también me voy Cuando no lo tenía que hacer porque en el club podría haber seguido trabajándolo De hecho querían que siguiera pero así era Daniel, era un tipo muy leal, muy amigo de sus amigos Y a partir de eso la amistad quedó Hablábamos casi diariamente Últimamente ya no tanto por teléfono porque nos veíamos mucho A partir de estar trabajando juntos en tanto en la televisión como en la radio Pero te diría que entre el 2003 y el 2016 que hemos empezado a trabajar juntos Yo con Daniel hablaba un día sí, un día no, si no era todos los días de fútbol básicamente Eso después nos llevó a tener una amistad Daniel conoció mucho a mis hijos De hecho su esposa Milagro se la conoce en el club, en el Sporting Cristal Milagro es el asistente social del club y él era jefe de prensa Y ellos se conocieron en el club No voy a decir gracias a mí porque se conocieron como... Yo creo que sí No, pero se conocieron como cualquier trabajador Pero tú lo llevaste a él Claro, yo lo llevé a él y la contraté a ella también Pero bueno, ahí se enamoraron y se casaron y formaron esta linda familia Con dos chicas muy, muy lindas que tienen Y nada, después quedó la amistad por encima de todo Daniel conmigo tuvo muchos gestos de amigo a amigo Él me trajo a Radio Capital hace dos años, en el 2016 Él me invitó a ser parte de todo esto Y después me fue apoyando mucho en este camino Que terminó haciendo que este año empezáramos a trabajar ya directamente juntos a tiempo completo El año pasado en la tele hicimos Al Ángulo Que fue un éxito, pero no era un trabajo en equipo Somos seis más todo un equipo de producción Y este año recién habíamos empezado en fútbol como cancha Con Pierre un poco los tres Y termina pasando incluso lo del domingo Que el último partido que le toca narrar es el Cristal Alianza Y lo hicimos juntos con Milena y con Jean Martín Pero los dos él narrando y yo comentando Justamente a Cristal, que era donde habíamos trabajado juntos A un partido que encima Cristal gana No sé ¿Por qué se llegaba tanto a comentar? ¿Por qué le llamaba más la narración, crees tú? ¿Lo conversaron alguna vez? No, no, no Él empezó primero como... A ver, me voy a extender un poquito con esto que me dices Porque yo creo que la historia de Daniel es una historia muy rica Para cualquier chico que quiere ser periodista Hizo todo, todos los escalones Porque empezó desde abajo a abajo O sea, a Daniel nadie le regaló nada Y él me contó a mí su primera comisión En una radio que se llamaba Radio Callao Que ya no existe Y lo mandaron a un partido de básquet Y lo mandaron con los cables para que él hiciera la conexión O sea, él era un teléfono Creo que, no sé cómo se hace Pero los chicos de técnica lo ven de saber Hay unos cables en la parte de arriba de los coliseos Donde tú te conectas y sales al aire Y la anécdota que él siempre me contaba Es que él estaba tan tenso y tan nervioso De que le saliera bien la conexión Que se olvidó de mirar el resultado del partido Que tenía que anunciar Y cuando volteó Y había terminado el partido Y habían apagado las luces Pero como buen pulpín La fregó en la primera Claro, la fregó en la primera Derecho de piso Se inventó el resultado Dijo, ya, jugaba A contra B 58 Pero era básquet Y empezó desde ahí Después en prensa escrita Después en televisión Y cuando él termina el trabajo en Cristal Que además él me confesó Que aprendió mucho de fútbol Trabajando en Cristal Con Pablo Autor y todo esto Entra a la televisión Y en la televisión También empieza desde Desde los programas más Desde el show de goles Que le hacían Contando un poco los goles Hasta terminar Convirtiéndonos en el número uno ¿No? ¿Tú estuviste con él este lunes? Sí En ese partido Nosotros desde hace Desde hace dos años Casi, sí, dos años Porque fue en abril Que empezamos Los lunes en la mañana Que es el momento Que la gente de la prensa deportiva Tiene Hay una coincidencia De tener la mañana libre Porque Normalmente Los partidos de fútbol Se juegan el domingo Los equipos no entrenan El lunes en la mañana Entonces los chicos No tienen comisiones No hay programas Este Venimos jugando Hace un tiempo Y nada Esta vez estábamos jugando Faltando cinco minutos Para que termine el partido Daniel decidió salirse Porque no se sentía muy bien Pero Pero en ningún momento Nos dio ninguna señal De De A ver Se sintió mal Pero ninguna señal De que pudiera ser Así de grave Lo que Lo que terminó ocurriendo Así de fatal Porque si no Éramos 12 12, 13 personas Alguno hubiera reaccionado Y lo hubiéramos llevado Más rápido a la clínica ¿No? Fue Fue más un malestar Que él Lo aducía Probablemente al hígado O al estómago O algo por el estilo Y lamentablemente Terminó derivando En el infarto ¿No? ¿Lo llevan al hospital Ustedes? ¿Cómo terminaron? No, él Él por sus propios medios ¿Va solo? No, no No va solo Él por su Él primero Primero se echa Descanso un rato Y después Tenía que venir acá A la radio Es más Yo me voy rápido Porque teníamos Programa a las 12 Esto era Hemos terminado de jugar 10 y 20 de la mañana Mové a mi casa A cambiarme Y Daniel había llevado cosas Para ducharse Ahí mismo Él vivió un poco más lejos Y venir a la radio Y él se para Y por sus propios medios Va y se ducha Y se cambia Para venir a la radio Y cuando sale De ducharse Se vuelve a descompensar Se vuelve a sentir mal Y a uno de los chicos Le pide que lo lleve A la clínica Entonces uno de los muchachos Manejó el carro de Daniel Hasta la clínica Y ahí es donde En el camino Le da el paro ¿No? ¿Nunca tuvo ningún indicio De estar mal de salud? Había tenido algunos problemas De salud Pero ninguno Con el corazón O sea Algunas cuestiones estomacales Son temas más personales De él Pero con el corazón Por lo menos Que yo supiera No tenía como él Adelantarse tampoco A esa situación Si Nosotros lo comentábamos Que A ver Uno No termina de enterarse De los síntomas Previo a un infarto He estado viendo Por las redes Muchos mensajes De como ver Y es interesante No solamente Por una cuestión De cultura De sentido común Sino porque realmente Uno podría Ayudar a alguien Se siente joven Y lo olvides joven A la persona Si no piensas Que le puede pasar eso nunca Exacto Y a lo mejor Hay alguna señal Que no vimos ninguno De los que estábamos ahí Probablemente por ignorancia Que podría habernos Llamado la atención Y haber dicho Oye esto Podría llegar a ser algo Un poco más complicado Y obligarlo Entre comillas A ir a la clínica Más rápido Pero Ayer justo Nos juntábamos en la noche Después del velorio Los muchachos Que somos un grupo Que nos hemos hecho bien unidos Y un poco No nos reprochamos Pero nos lamentábamos De no haber ninguno Tenido ese sexto sentido De pensar que podía ser Algo más grave Y haber Pero bueno El destino es así El día de hoy Hemos visto Una muestra Increíble De afecto ¿Tú te imaginabas Algo así? Jamás ¿Cómo fue? Yo estaba en programa Bueno Desde ayer Estaba esta idea De ir al Estadio Nacional Que en principio Ni a Milagros En particular Ni a ninguno De los más cercanos Nos agradaban mucho Porque Daniel Era una persona De perfil muy bajo Muy sencilla Entonces Nos parecía Que tenía que Su despedida Ser igual Pero bueno Fue el jefe El IPD ayer Y pidió Por favor Que querían Que pase Por el Estadio Nacional Y Milagros Finalmente aceptó Que entrara al Estadio Y diera una vuelta olímpica A nosotros Nos parecía Hasta exagerado Nos parecía Como Y lo que hemos terminado Viendo Ha sido Sobrecogedor O sea Justo y necesario Al final Sí Mira te digo Dentro de la pena Que está Y no va a pasar Este Es De alguna manera Reconfortante Te genera un orgullo Muy grande Muy muy grande Daniel nunca se Él lo está viendo En algún lugar Probablemente Pero Él no era una celebridad Él lo conoció Por su trabajo Por su trabajo Y él no sé Él siempre decía Yo no soy Yo no soy el importante Los importantes son los jugadores Y desde ese lugar Siempre se manejó Entonces Todo lo que ha pasado El día de hoy A todos nos tiene sorprendidos Pero Pero gratamente sorprendidos Entonces termina siendo Muy lindo Que a un amigo tuyo Que se lo ganó Todo a pulso Que se lo ganó Todo De una manera Muy honesta Porque era un tipo Muy honesto Trabajando Haya tenido Ese nivel de reconocimiento Y del público Bueno Impresionante Saludar eso Agradecerlo Pero también Desde los actores Que normalmente A los que estamos En prensa Yo no me considero Periodista Daniel Siguero Un periodista Lo ven con cierto Otro recelo Y han habido Muchas señales De los futbolistas De un cariño Y de un respeto Y una admiración Muy grande Él siempre respetó A los jugadores Fue crítico Pero nunca Incluido en el insulto Que a veces Se puede Digamos pasar Sí Porque el fútbol peruano A ver Hoy en día Estamos viviendo Una situación De sueño Vamos a jugar El mundial Tuvimos un 2017 Impresionante Salió todo bien Pero ha habido 15, 20 años Muy, muy malos Y el facilismo Era caer en el insulto Caer en la descalificación Caer en el agravio Y Daniel Desde la crítica Siempre supo Mantener Una buena relación Con los jugadores Algunos reconocen Que en algún momento Daniel los pudo haber criticado Pero siempre sabían Que venía Con buena onda Con la parte Del trabajo Que uno tiene que hacer A la hora que analiza fútbol Porque si hay alguien Que comete errores Hay que decirlo Pero siempre es de la buena onda Es la buena fe Diego, te quiero agradecer Haber venido a hablar De él un ratito Sé que A los amigos De Daniel Te voy a contar una anécdota Que me pasaría Eso es lo que te quería decir No, no Pero es sobre esto De Daniel Ayer fuimos con un agente De la radio A una reunión Que era una reunión Que estábamos buscando Hace tiempo Una reunión comercial Y fuimos a un chifa Y repartieron esto Así Y abro La verdad Yo no iba a un chifa Hace mucho tiempo Abro la galleta Sale Y me sale Es más Lo tengo en mi billetera Me dice Alguien te está deseando Buena vida Me dice Me pareció Me pareció fuerte Me pareció un mensaje bien Atribuyó directamente Yo lo sentí así Por lo menos ¿No? Claro Podría ser un desastre Con esto Bueno definitivamente Todos estamos esperando Que él pueda Acompañarnos Desde donde esté En este mundial ¿Te queda tal vez Esa sensación De haber querido Un poco egoísta De estar junto a él Narrando Este mundial Sin duda Era el sueño De su vida Y era lo que más Me repetía Milagro Su esposa el lunes Era su año Me decía Era su año Era el año Que él más pedía Que había estado esperando Y sí Se lo merecía Se lo merecía Más que nadie Porque él siempre Fue un optimista De la selección Y el mensaje Del profe Gareca Creo que fue Muy sintomático Para esto Me voy a tener Que poner los anteojos No me digas No, sí No te apartes Del camino Que el destino Te ha asignado Bueno Allá vamos Rusia Allá vamos Gracias Acompañado por Daniel Seguramente Definitivamente Va a estar en nuestros corazones En nuestras mentes En cada partido En cada gol Porque vamos a meter Varios Vamos a ser optimistas Como él Vamos a aprender su carrera Y nunca más Vamos a caer Del facilismo De ser negativos Y de ser mala onda No Y va a estar en el nuestro Que en esta casa Era su casa Que nos iba a acompañar Además Daniel iba a venir Con nosotros al mundial Pero Y de los jugadores Que eso es lo más importante Eso es lo más valioso Diego Gracias por habernos acompañado No, gracias a ustedes Bueno Vamos a hacer una pausa En todo se sabe Y al regresar La congresista Jenny Vilcatoma Va a conversar con nosotros De la coyuntura política Bienvenidos de regreso A todo se sabe Vamos a dar la bienvenida A nuestra próxima entrevistada La congresista De la república Independiente Jenny Vilcatoma ¿Cómo está congresista? Buenas noches Alejandra Muy bien, gracias Congresista Usted En los últimos días Ha Visto con buenos ojos Si es que se da Esta posibilidad De un proceso de vacancia Presidente de la república O si renuncia Que Martín Vizcarra Asuma la presidencia De la república ¿Usted se ratifica En esa postura? Por supuesto que sí El señor Martín Vizcarra Ha sido elegido Dentro de la plancha presidencial Goza de la confianza De los peruanos Que finalmente llevaron A este partido político Al gobierno Y considero que hay que cumplir Con la constitución En caso de que se pueda Concretar la vacancia O la renuncia Del presidente Pero Pablo Kuczynski ¿Qué cree que va a pasar Con este proceso De vacancia? Porque estaba bastante Encaminado A inicios de año Y parece que Ha encontrado Por lo menos Una pausa En estas semanas ¿Va a continuar? ¿No va a continuar? ¿De qué depende? Según tengo entendido De lo que he podido consultar Precisamente Por la misma preocupación Que tú planteas Es que se está esperando El reinicio De la legislatura En tanto se integra El texto De la moción Que se va a presentar Finalmente ¿No? Que va a ser En términos Generales Todo en torno En torno a los actos De corrupción Y a los cuestionamientos Directos Al señor Pero Pablo Kuczynski ¿Usted está a favor Del proceso De vacancia? Como lo estuve El 21 de diciembre Es más Yo estaba de acuerdo Con que lo hiciéramos Si se contaba Con los 94 votos En el día Porque se contaba Con documentación Se contaba Con pruebas El presidente Debió haber sido Vacado El 21 de diciembre Y ahora Cuando se discute De ese tema En el pleno Yo también voy a Exponer toda esta línea De investigación Que he podido realizar Pues yo fui la primera Que pedí la vacancia Y en efecto Al principio Pues muchos no lo creyeron O lo vieron Como un sinsentido Pero estábamos Siguiendo una línea De investigación Habíamos pedido Información a Odebrecht Lo habíamos pedido También a través De la comisión La Vallato Y es cuando Odebrecht Responde Es que nos da Toda esta información Sobre Westfield Entonces Que muchos más Congresistas Se hayan sumado Más autoridades Se hayan sumado A mí me genera Satisfacción Respecto a aquellos Que aquello que denunciamos Inicialmente Que generó mucho Cuestionamiento Pero que ahora Día a día Va generando Mayor aceptación Entre la prensa Entre autoridades Y entre personalidades También Y sobre todo Respecto de la población La población Está muy molesta Con todo lo que está sucediendo ¿Y qué pasa si Porque me imagino Que están esperando En la declaración De Jorge Barata Jorge Barata dice No El presidente De la república Nunca supo nada Nunca tuvo nada Que ver El trato fue con Cualquier otra persona Menos con él Podría suceder Y tal vez Entre tantos acuerdos Que existen El día de hoy Porque mientras El gobierno De tantas muestras De querer proteger A Odebrecht Y su patrimonio Es muy fácil Suponer que pueda haber Un pacto también Para que en esta declaración No diga nada O sea muy genérico O sea impreciso ¿Creen que el gobierno Quiere proteger a Odebrecht? No creo que mienta ¿No? Porque se estaría Contradiciendo con el señor Marcelo Odebrecht Que es el principal Colaborador eficaz Pero podría ser genérico Por ello Alejandra No tiene sentido Que la declaración Del presidente Pero Pablo Kuczynski Ante la comisión Lavallato Esté supeditada A la declaración Del señor Barata Porque ¿Sabes qué va a suceder Ese día? Si diera algún tipo De información Van a decir Es un colaborador Puede mentir No ha sido corroborado Y tendremos que esperar Un año más A que se corrobore Van a haber siempre Más pretextos Como para poder Alargar esta situación Que en realidad Lo que vaya a decir El señor Barata Ya no Es digamos Indispensable Para la moción De vacancia Pues son hechos concretos Que comprometen Al presidente Respecto a empresas Que están vinculadas A él Sobre operaciones De las que Él ha participado Y sobre todo Que se hace A este proceso De vacancia Sin el aspecto Relacionado Al indulto Alberto Fujimori Porque digamos Que en algún momento Frente Amplio Quiso incorporar En el texto Una motivación Dentro de este proceso De vacancia Por incapacidad moral El indulto Alberto Fujimori La gracia presidencial Que ya ha sido revocada En una primera instancia Por el colegiado B Se decide Retirar Esa parte del texto Y la crítica Que se hace Es que entonces Este proceso de vacancia No es distinto Al de diciembre Es exactamente igual Entonces Deslegitimiza De alguna forma Las intenciones Del congreso Y evidencia Que puede haber Pues ahí Un manejo Político Y no necesariamente Con seriedad De este tema Porque si es que son Las mismas acusaciones De corrupción Que diciembre ¿Por qué No se le evacuantes? El cuestionamiento En diciembre Era la mentira Descubierta Por parte del presidente De haber sostenido Que no tenía Ninguna relación Con Odebrecht Pero lo que se ha tenido En forma posterior Es una información Mucho más grave Nosotros si teníamos Conocimiento Por eso lo advertíamos Decíamos Se va a saber más Van a salir más cosas En efecto Es todo lo que ya Se ha conocido Y que ha revelado Mucho más De aquello que se planteó En diciembre Entonces yo considero Que esta vacancia Si tiene la seriedad Si tiene los hechos Bastante graves Que ameritan Ser tramitados Existe documentación Que se ha obtenido Que son documentos Objetivos De fecha cierta Que dan sustento Materialmente Es distinta Tiene datos adicionales Tiene algo Que sea Digamos Lo suficientemente fuerte Como para decir No, ahora hay indicios Aún mayores Que el presidente Estuvo involucrado Así es Ahora hay aún Más indicios De poder saber Que Las vinculaciones Del señor Pero Pablo Kuczynski Directamente A través de Westfield O a través de First Capital No solamente se dieron En un nivel De consultoría Para brindar Algún conocimiento De su especialidad Lo que se ha revelado Es que en realidad La verdadera ganancia Que ya Alindado Con lo ilícito Han sido Estas cláusulas De éxito Consideradas En los contratos De estructuración Financiera Que Condicionaban A que si Odebrecht Ganaba la licitación Se hacía De las licitaciones La ganancia Era millonaria Y es en ese momento Que tú tienes Al presidente Hoy presidente Pero Pablo Kuczynski Como funcionario Ya sea como ministro Ya sea como premier Y también Lo tienes Representando Aquella empresa Que asesoró Esta estructura financiera Lo que nosotros Hemos conocido Con el documento Que nos hizo llegar Odebrecht Alejandra Es digamos Esas consultorías Y esos montos Que habría cobrado Westfield Y habría cobrado First Capital En su momento Que obviamente En el mes de diciembre Decíamos No son montos Que no son muy altos El mismo presidente Los catalogaba Como diminutos Pero la verdadera ganancia En realidad Como te digo No estaba en estos Contratos de consultoría Estaba en los contratos De estructuración Financiera Donde estaban pactados Estos bonos de éxito Y lamentablemente ¿Qué es lo que hace Esta información En conjunto Revelada por el banco Del crédito Revelada por el banco Perdón Por la empresa Odebrecht Es hacernos conocer Que el señor Pero Pablo Kuczynski Habría actuado Más bien En el tiempo Como integrante De esta organización Criminal Liderada por la empresa Odebrecht Por su participación Reiterada Vemos de los contratos Que ha enviado El banco de crédito Las firmas El señor Barata Dice que se le está Queriendo adjudicar El salmenito De corrupto Y que en verdad Todas las acusaciones Son falsas Y lo que se busca Es vengarse Seguro que hay dos grupos Quienes quieren vengarse Porque no ganaron Las elecciones Me imagino Que se refiere A la mayoría Congresal Y a otros Que quieren vengarse Por el indulto Alberto Fujimori Y que le están poniendo Un nombre distinto De vacancia Por incapacidad moral Por el caso Odebrecht Cuando eso No es el fondo Del asunto Yo entiendo O le doy una lectura A esta actitud Que ha asumido La señora Araos En la intención De querer mantener Pues todas las gollorías Que se tienen Estando en el gobierno Y siendo premier Manteniendo pues A todo su equipo En puestos de trabajo Que obviamente No se van a querer Desprender de la mamadera Y esto a cierto punto Es entendible Porque están en el gobierno Pero Ya se cataloga Como una actitud Sin escrúpulos Pretender decir De que esta es Una imputación falsa Que estos son hechos Falsos Son hechos reales Que ella debería ser La primera sorprendida Ofendida Engañada Porque son dos cosas O ella Si conocía esta información En campaña Y no la reveló La encubrió O es que a ella No se le informó Nada de esto Y ahora que se entera Debería ser la primera En ofenderse La primera En decir Que ha sido engañada Y mantener O marcar una diferencia Y decir Esto está mal Esto está bien Estoy de acuerdo con esto Estoy de acuerdo con otro O podría simplemente Asumir su cargo De premier Sacar adelante El país Pero no con ello Decir que estos hechos No son graves O no son No constituyen delito Porque también Constituyen delito Además de ser Hechos suficientemente Categóricos Que sí Podrían dar lugar A una vacancia El presidente Pero Pablo Kuczynski Debe ser vacado Pero sobre todo Yo desde aquí Le reitero una vez más Debe renunciar No puede permanecer En el cargo Después de haberse revelado Estos graves hechos Que vienen Secundados de documentos Las voces que piden La renuncia Del presidente De la república Se dio sumando Desde el congreso Es una iniciativa Que también se intentó Antes del proceso De vacancia anterior Pretendiendo evitar Tomar esta decisión Se está impulsando A una renuncia Porque se teme Que no vayan a llegar A los votos Para poder lograr Una vacancia Digamos que 26 votos Para que se apruebe La moción El texto Puede que los alcance Porque no va a ser Muy difícil Y hay 20 Pero De ahí a llegar A los votos Para proceder A la vacancia Que son más de 80 ¿Cree Que llegue? Si se van a llegar A los votos Porque los congresistas En esta oportunidad Tienen que demostrar Que tienen que cumplir La defensa De los derechos Del ciudadano Lo que pasó El 21 de diciembre Fue una subasta Que lamentablemente Generó que muchos congresistas Votaran en contra O en abstención Pese a las graves pruebas Que se tenían Se refiere a Estas mismas personas A varios congresistas En varias posiciones Y en varios tipos De negociaciones Que se han dado Esa noche Ahora Lamentablemente Por mucho Que por ejemplo Kendi Ya haya logrado La libertad De su padre No puede pretender Proteger a este gobierno O directamente Al presidente Pero Pablo Kuczynski Ni por agradecimiento Muy bien Ya logró La libertad De su padre Para mí En una posición Totalmente cuestionable Porque los intereses Del país ¿Qué significa Dentro de ese contexto? Bueno A mí me ha sorprendido Mucho Lucio es mi compañero De Curul Nosotros somos Compartimos Todo el tiempo Juntos Conversamos Siempre lo he visto En una actitud De una actitud Muy leal Hacia su partido Pese a que yo había Renunciado Y él era parte Del partido Fuerza Popular Él siempre Dentro de la cortesía Y la educación Se mostró Defensor de su partido No conozco Las razones de fondo Que lo hayan llevado A tomar esta decisión Pero finalmente Somos compañeros Yo soy independiente También Espero que Bueno No sé Parece que se va Con el grupo De Kenji Fujimori No lo sé Pero finalmente Si también se quiere sumar A esta posición Independiente ¿Qué ha pasado? Siendo su compañero ¿Usted lo conoció? Si yo supiera El hecho Lo comentaría Pero no puedo Decir qué pasó No conozco los detalles Lo he llamado No me ha contestado Entiendo que por el momento Difícil que debe estar viviendo Porque no es fácil Renunciar a una bancada No es fácil Estar o trabajar En el Congreso Sin una bancada Lo digo yo Me ha costado mucho Sin embargo Nosotros hemos podido Revertir la situación Y hemos salido adelante En varias comisiones Más que algunos Congregistas fujimoristas Bueno sí Yo estoy muy satisfecha Por el trabajo Que hemos Los resultados Que estamos logrando Integro la comisión Madre mía En mi condición De vicepresidenta También integro La comisión de constitución Integro las comisiones De mujer y de inclusión Sociales A las cuales no he podido Asistir mucho Por estas comisiones Que son netamente De investigación Asisto a la comisión La vallado Pero también tengo Mi propia línea De investigación Pero considero Que el trabajo Más importante Que hemos hecho Mi despacho Alejandra Es poder atender A la población Nosotros recibimos A colas y colas De ciudadanos Que vienen con sus problemas A quienes atendemos Es decir No gozamos De los privilegios De tener una bancada Es una dificultad Es una dificultad Es una dificultad muy grande Pero no nos hemos limitado A eso Hemos trabajado En triple Y hemos salido adelante Para poder acceder A estas bancadas También hay que Trazar consenso Con la bancada mayoritaria Caerle bien Estar de acuerdo En algunas posturas La bancada de Nuevo Perú Los acompaña Los acompañan Congresista Orlando Martelo El fiscal brasileño Que se encarga Del grupo de tarea Lava Jato Para la fiscalía De Brasil Ha dado una entrevista Y ha asegurado Que Marcelo Jorge Barata Tiene que decir Este 27 y 28 De febrero Toda la verdad Porque es parte De su acuerdo Colaboración eficaz Y si no podría ser Sancionado Así es Además ha dicho Que para que el Perú Pueda recibir Esa declaración Tiene que aceptar Los acuerdos Con Brasil Que no va a ser Procesado Por sus declaraciones Y que no se le va a cobrar La reparación civil Yo estoy en total Desacuerdo En atención A la reparación civil Porque la reparación civil Es algo que no es negociable Al final Si todos Se acogen a la colaboración Y a todos Le vamos a respetar Ese derecho ¿Y quién va a pagar Finalmente la reparación? Y la reparación Es algo que no se puede negociar Pero sin embargo Empecemos La verdad Es más importante Que la reparación civil En casos de procesos judiciales Bueno Esa es una posición Del presidente Yo creo que a veces Él excede En sus declaraciones Ahora ya quiere ser La procuraduría Para renunciar A la reparación civil No lo puede hacer Es más En su condición de presidente Debería abstenerse De emitir este tipo De pronunciamiento Sin embargo Alejandra Si quisiera resaltar algo Obviamente Si miente En la colaboración eficaz Puede perder el acuerdo Y puede perder Todos los beneficios Va a depender De los fiscales Y bueno Yo he visto Que los fiscales Que van a viajar ahora Por lo menos Ellos preguntan Y repreguntan Pero no hay que confundir algo Si finalmente Se le va a beneficiar A Jorge Barata Y a los colaboradores Con digamos El mayor de los premios Que es la exención Ellos están en la obligación De entregar Toda la información Tú quieres todo el beneficio Me entregas toda la información ¿Cuál es el riesgo Que tenemos En nuestros casos peruanos Que ellos Han circunscrito Toda la información A determinados hechos Y ahora en el tiempo Nos hemos ido enterando Que hay más hechos Exigirá una reparación En este contexto En el que la fiscalía De Brasil Que es una entidad De otro país Nos está condicionando Porque si no No vamos a tener nada Para procesar a nadie Ni reparación ni nada No es Digamos de alguna forma Querer entorpecer El proceso De ninguna manera Alejandra ¿No le conviene a usted Que no hable barata? No, a mí me conviene Que hable barata Y que se le cobre Toda la reparación civil Es decir Que le corresponde Es que ese condicionamiento En el Perú No es legal Pero no se puede No aceptar Eso puede ser Pero eso para Brasil ¿Dónde dice? ¿En qué norma dice? Muéstranme un documento Una ley Que dice que una autoridad De otro país Va a imponer reglas Dentro de la justicia peruana No puede Pero puede no darnos facilidades Simplemente no puede Y la fiscalía Tiene que valorar Entonces que cumpla su trabajo De perseguir el delito Y que no se siente Con los brazos cruzados Esperar que baratas En los de todo Ya tienen bastantes colaboraciones Y bastante información Pero hay algo Que hay que tener claro Alejandra Esos son los daños Que le han causado al país Y nosotros no podemos Renunciar al pago De la reparación civil Porque ese es el daño Que nos han causado Y por otro lado Debemos tener claro también Que estas empresas Nunca más deben volver A contratar con el Estado peruano Bueno, congresista Le agradezco por haber unido Vaya agarrando su galleta Con todo gusto Y quiero hacerle la última pregunta Mientras la abre Que realmente se demora un poquito El Congreso va a enviar Sus preguntas a Barata Porque la Comisión Lava Jato Había gozado la posibilidad De elaborar un pliego de preguntas Obviamente no se las pueden hacer llegar Tal cual Tiene que llegar a través de la Fiscalía Pero para eso Tiene que conversar con la Fiscalía Claro, deberían hacérselas llegar Para que la Fiscalía En todo caso Con la información Que también le puede enviar La Comisión Lava Jato Porque la Comisión Lava Jato Tiene mucha información valiosa Pueda valorar hacer las suyas Obviamente en el acto de declaración No va a poder decir Estas son las preguntas De la Comisión Lava Jato No por los procedimientos establecidos Pero sí puede El fiscal de por sí Hacer una valoración Y hacer las suyas Pero tienen que hacerlo ya Porque se acaba el tiempo Claro que sí Lamentablemente Si no se hacen las cosas rápido Esta situación se va a alargar Y el perjuicio es para el Estado ¿Y lo van a hacer? ¿Han conversado con la Fiscalía o no? Bueno, yo conozco Las declaraciones públicas De la Presidenta La doctora Rosa Bartra Que ha indicado De que sí Los van a hacer llegar Pero como usted dice Deberían apurarse Para que ya Ese pliego Por lo menos sea valorado Por el Ministerio Público Y podría darse Que el Ministerio Público En el contenido Puede encontrar también Información que le sea relevante Y lo puede hacer suya ¿Qué dice la Gaieta? Gracias Deja que la vida te sorprenda Bueno, eso deberíamos dejar todos ¿Usted nos sorprendió a esa vez En el pleno En el caso de la vacancia? ¿Nos va a sorprender ahora? ¿Así que se vuelve a dar De nuevo o no? Siempre hacemos esfuerzos Por investigar, Alejandra Lo único que hago es defender Los intereses del Estado peruano A veces no gusta ¿No? O de los peruanos Más afectados Como el caso Por ejemplo De los peajes En Ruta de Lima De Ruta de Lima Que ahora estamos buscando Se resuelve este contrato Porque hay que cautelar Los intereses del ciudadano peruano Esa es mi función La hago con el mayor De mis esfuerzos Lo hago en base A investigaciones serias Siempre estamos Anunciando hechos graves Que finalmente el tiempo Los corrobora Y nos da la razón Y vamos a seguir así Gracias por habernos acompañado Muchas gracias Jenny Vilcatoma Entonces Va a continuar En múltiples comisiones Bastante ocupada La congresista En el Congreso Vamos a hacer una pausa también Y al regresar Vamos a hablar de otro Proyecto de ley Que tiene preocupada La Corte Interamericana De Derechos Humanos Este proyecto El congresista Mulder Que ha sido enviado A corto intermedio En un principio Buscaba prohibir La publicidad estatal En medios privados Ahora parece que va a tener Modificaciones Y vamos a hablar Con un experto Sobre ese tema Tras la pausa Bienvenidos de regreso A todo se sabe Hay un tema Que se ha tomado Como urgente En el Congreso De la República No ha pasado Por comisión Y se ha debatido Directamente En la comisión Permanente Que es esta ley Que proponía Que propone El congresista Mauricio Mulder De Lapra Para prohibir La publicidad estatal En medios privados Esta ley No ha sido admitida Ha sido enviada Cuarto intermedio Y va a recopilar Y va a recopilar A los dueños de los medios Ha tomado La legislación internacional Bueno si lo he hecho He visto como en México Esto es un debate grande He visto como ha sido El debate en Ecuador Que se desnaturalizó Completamente Porque el presidente Allí al contrario Lo que hizo fue justamente Apretar a los medios De comunicación Y convertirlos Sobre la base Del dinero Del Estado En ya sea Enemigos acérrimos O en amigos Incondicionales Bueno no tiene nada Que ver con la libertad De expresión Los avisos que se ponen En un medio de comunicación Las personas que escriben En un medio No están esperando Quien pone o quien No pone un aviso Para escribir A favor o en contra Eso sería pues Desnaturalizar el medio Justamente Una de las cosas Que el relator especial Para la libertad De expresión De la Comisión Interamericana Señala Es que en América Latina Han habido muchas denuncias De como el Estado Quiere manejar A veces las cosas En función de dar O quitar recursos Para que un medio De comunicación Se le vuelva Proclive Y ha señalado El caso mexicano En donde hay El famoso dicho Que viene de la época Del presidente López Portillo Que decía Te pago para que no me pegues ¿No es cierto? Eso así como funcionaba En México Y en México La Corte Suprema Ya ha determinado Una prohibición casi total Y el hecho De que este relator Me lo mencione En su documento Indica que no ha leído Ni comprende Ni ha tenido La menor idea De que cosas Estamos planteando Que justamente Lo que buscamos Es evitar Que el Estado Peruano Use los recursos Para poder Sojuzgar A un medio De comunicación Y hemos sido Bastante claros Y enfáticos En que estamos Defendiendo Justamente La capacidad Que tiene El medio De comunicación De verse Liberado De los dineros Del Estado Para poder De una manera Más libre Y poder fiscalizar De una manera Más adecuada Al Estado Entonces no vulnera Absolutamente Para nada La libertad de expresión Al mundo De la red digital Por parte De los ciudadanos No solo en el Perú Sino en el mundo Crece de manera Exponencial Información Que yo leí En este momento Que son Encuestas Y trabajos Hechos por CPI La empresa Y además Por el INEI Han determinado Que por ejemplo El acceso A la telefonía Móvil Que tiene acceso A internet En los sectores D y E De la población Ha crecido 475% En los últimos dos años Y ya llegando Aproximadamente Al 60% De la población De acceso Se ha considerado También Que el 83% De las familias Peruanas Tiene por lo menos Un miembro De esa familia Que tiene un teléfono móvil Y un teléfono móvil En donde recibe Twitter En donde recibe Facebook Y en donde recibe Mensajes de texto El medio de comunicación Que pueda tener Esa cobertura Lo veo difícil Pero además El Estado peruano Puede comunicarse A través de esas redes Por ejemplo El señor Kuczynski Cuando hizo campaña electoral Y después cuando hubo El tema del fenómeno Del niño No mandó un SMS A todos los celulares del Perú Y estamos hablando De 30 millones de celulares Llegó más que cualquiera otro Pero prácticamente Se metió Al bolsillo De cada ciudadano Que tiene un smartphone Entonces eso está creciendo Y es inevitable Los medios de comunicación Se tienen que adaptar Al mundo digital El gran problema es Como tú señalas La cobertura Pero hemos aprobado En este congreso Hace 3 o 4 años Que es una necesidad pública La inversión En la red dorsal Y ahora el propio Estado Dice No, no hemos cubierto Entonces es su propia falta ¿Por qué no han invertido En la red dorsal? ¿Por qué no han invertido En telecomunicaciones? Para que todo el sector rural Pueda ser cubierto Bueno, pero poco a poco Se está haciendo Y lo están haciendo Las empresas privadas La competencia que hay En las empresas privadas De telefonía Está permitiendo Que la cobertura crezca Así que eso es inevitable Y está por verse Si un medio impreso De aquí de Lima Grande y tradicional Puede tener esa misma cobertura Está por verse No lo creo Uno ve que se publican Edictos a página entera Que se publica La tía brava De no sé qué cosa Con plata el Estado Entonces uno dice Aquí están votando la plata Y es obvio Que se tiene que cortar Eso de plano Bueno El colonista Mulder Tiene muchos argumentos Y todos sabemos Que puede ser muy persuasivo Pero vamos a preguntarle A nuestro entrevistado ¿Qué opina de ellos? Jorge Baca Es director ejecutivo De la Sociedad Nacional De Radio y Televisión ¿Cómo está? Bienvenido Buenas noches Alejandro Ha visto y escuchado Con atención Me imagino Este debate En la comisión permanente Sí Sí Y como tú dices Creo que quedan Algunas cuestiones Que son importantes De compartir Con tu audiencia Este proyecto Fue presentado Al Congreso El 22 de noviembre Del año pasado El 9 de enero La Junta de Portavoces Aprueba Exonerarlo de comisión Y que pase directamente Al pleno ¿Qué quiere decir Que no pase por comisión? Que no se va a debatir Que no se va a permitir Que los involucrados El propio Estado A través de la presidencia Del Consejo de Ministros O los distintos pliegos Que comunican O que utilizan En los medios de comunicación Que no se va a convocar Que no se va a convocar A la sociedad No se va a convocar A la sociedad A la sociedad nacional De radio y televisión Al Consejo de la Prensa Peruana A la sociedad civil Es decir A todos los involucrados En este tema De cara a que puedan No solamente presentar propuestas Respecto de este planteamiento De esta iniciativa legislativa Del congresista Mulder Sino también Que presenten Su problemática Que demuestren Cuáles son Los efectos Que va a tener Este proyecto De ser aprobado Porque el congresista Ha mencionado Dos ejemplos Que para él Son un despilfarro Del dinero De esta publicidad De la SUNED Que puede ser criticable Puede a su visión No haber tenido Digamos una razón de ser En la república De la tía chévere De la SUNED Y este edicto Que costó más Que el dinero Que se tenía que cobrar Entonces él dice Que esos dos ejemplos Digamos son Fundamento Para determinar Que el Estado Está tirando la plata En publicidad Existe una ley Que fue aprobada En el año 2006 Durante el gobierno aprista Y que aún no ha sido Reglamentada Es decir Entiendo Y esa ha sido La posición De la entidad A la que representan Que es la Sociedad Nacional De Radio y Televisión Que existe un terreno Por revisar Que existen criterios Por ajustar Pero partiendo De hacer cumplir La ley Que existe ¿Y quién tiene que aprobar Ese reglamento O proponerlo? ¿El Ministerio de Transportes? En principio Tendría que hacerlo El estamento correspondiente Del Poder Ejecutivo No quisiera decirte Particularmente Si es que es El Ministerio de Transportes Pero Si es que merece Algún análisis Por parte del Legislativo Una regulación Que tenga que ver En el tema De la contratación De publicidad Por parte del Estado Pues enhorabuena Que se plantee Que se discuta Y que se permita A todos los intervinientes Presentar sus propuestas Pero lo que Se desprende De la actitud De cómo se ha llevado Adelante este proyecto Y lo que ha ocurrido Hoy día en la mañana Demuestra que el proponente Lo que no quiere Es discutir la norma Lo que no quiere Es escuchar Alternativas O planteamientos Respecto De quienes Tenemos Una posición legítima Y que Nos podríamos ver Afectados Seguramente De darse una norma Como esta Y hablando de afectados Aquí hay un afectado Fundamental Y es el ciudadano Porque el ciudadano Va a perder Una herramienta Muy potente Y de alcance Nacional Libre Y de acceso gratuito Para poder informarse De todas las campañas Que desarrolla el Estado Y es un deber Constitucional Del Estado El comunicar Como es un derecho Constitucional Del ciudadano Poder ser informado De las campañas La publicidad Alejandra Y eso lo conocen Ustedes mejor que nosotros No es un gasto Es una inversión Y te voy a dar Un ejemplo perfecto De ello El año pasado El Perú ha recibido 3.700.000 turistas Eso ha significado En divisas para el país 4.000 millones de dólares Todo ese esfuerzo Y todo ese beneficio Se logra a partir De una campaña Muy potente Que viene desarrollando El gobierno peruano Hace muchos años La marca Perú Y haber logrado Que el Perú Que nos enorgullece A todos Seguro que sí Y la marca Perú Ha hecho de nuestro país Un referente Como sitio Y destino turístico Para todo el mundo Eso ha involucrado La contratación Por parte del Estado De plataformas De comunicación Privadas Extranjeras Si es que se aprueba Un proyecto Como el que ha planteado El congresista Mulder Esa campaña Y la posibilidad De acceder A esas plataformas Extranjeras Quedaría anulada Pero es que Para el congresista Mulder El mundo es digital Y es suficiente En las redes sociales De los ministerios Que se publique Twitter Que se publique En Facebook Claro Él dice Que el acceso Es de 60% Pero lo que no dice Es la frecuencia De ese acceso Y por ejemplo Solamente un tercio Accede diario Hay mucha gente Que accede Una vez cada tres días Una vez a la semana O una vez al mes Entonces ¿Cómo te enteras Por ejemplo De una campaña de salud Si tú Tienes 60 años Y tienes que esperar Que tu nieto adolescente Te cuente Si es que hay campaña Contra la influencia En el ministerio de salud Sí A ver Yo lo que Puedo decir En ese sentido Es que todas las plataformas Son complementarias No puede haber una Que discrimine a la otra O que elimine a la otra Lo que plantea El congresista Mulder Es Como tú bien dices Llevar todo A digital Y eso Ninguna campaña Ningún análisis técnico Para una campaña De impacto Como la que pudiera Pretender el Estado Peruano Se sustenta No existe Criterio técnico Que permita decir Que una campaña Que pretende Un determinado impacto Pueda vivir Sin los medios masivos Y en este caso La radio Y la televisión Que son las Que son las plataformas A las que yo represento Pero los diarios Las revistas Los paneles Son plataformas De comunicación Que se utilizan En una estrategia Publicitaria Complementariamente No puede existir Y no hay Ningún análisis técnico En ese sentido Que permita Que una Elimine a la otra O discrimine a la otra Y ese Perdóname Alejandra Es el análisis Que nosotros buscamos Si es que Hoy en la mañana Estuve en esta misma casa En ampliación de noticias Y lo que se expuso Son criterios nuevos Como el que te acabo De mencionar De la marca Perú O de campañas Como la de ¿Y tú qué planes? O la de Promoviendo el consumo De la anchoveta Eso Al final Son mensajes Que el Estado Tiene que desarrollar Y que tiene que promover En cuanto a campañas ¿Y el Bicentenario? ¿Qué vamos a hacer En el Bicentenario? ¿Cómo vamos a informar A las actividades Del Estado De los Panamericanos? Claro Se vienen una serie De eventos importantes Por eso Reflexionemos No estamos diciendo Que no exista regulación Lo que estamos diciendo Es que se abra El debate Que se permita A los entes Involucrados En este menester Poder presentar Nuestras propuestas Esto no tiene Por qué aprobarse De la forma Como se está haciendo Hoy Diversos congresistas Cuando es que Han planteado Su propuesta Su posición Respecto a este proyecto Lo que han demostrado En su gran mayoría Es que por lo menos Merece ser debatido Por lo menos Merece ser discutido Y las posiciones Que el señor El señor Mourdes Dice que somos Los afectados No es cierto Se ha dicho Por ejemplo Que los medios De comunicación Vivimos del Estado Eso no es verdad En radio y televisión La inversión La inversión publicitaria Del Estado No llega al 8% Entonces Son cuestiones Que se dicen Por supuesto En una situación Puntual Como es la De la comisión Permanente Pero que si es Que se hubieran expuesto En una comisión Ordinaria Como hubiera podido Ser la de Constitución O la de transportes O comunicaciones Se hubiera abierto El debate Y hubiéramos podido Demostrar que no son verdad Uno de los argumentos Es también Que el Estado Ya invierte mucho Por ejemplo En tener una televisión Estatal Una radio estatal Un diario oficial Y que si es que Esos no son suficientes Pues entonces Estamos tirando La plata al agua Y lo que se pide Es que A través de este proyecto Que se focalice Las iniciativas De información del Estado En sus medios Estatales En IRTP Eso Vamos a hablar Es un argumento Que usted considera Vamos a hablar Del tema de IRTP Porque si lo ha mencionado No solamente hoy Durante la sesión De la comisión Permanente Sino también En una sesión De la comisión De transportes Y comunicaciones Donde se presentó El entonces presidente De IRTP Él mencionó Que a base De mucho esfuerzo Esfuerzo que todos Reconocemos IRTP La economía De IRTP Se basaba En 70% Inversión De Privados Y 30% Inversión Del Estado Es decir De la publicidad Que tenía IRTP El 70% Era privada Y el 30% Era pública Y el gran temor Que él veía A partir de este proyecto Es que él ya no iba a tener espacio Para poder vender publicidad A privados Autosostenerse Y probablemente generar Recursos Que le permitan Crecer Y acceder A las tecnologías Sino que iba a depender Del Estado Y la siguiente inquietud Que tenía era ¿Quién le va a pagar Esa publicidad? Porque de acuerdo Porque el Estado No le quiere dar la plata Porque de acuerdo A lo que El proyecto Presenta Es que la publicidad Como gasto Lo vamos a evitar Y solamente vamos a utilizar La plataforma del Estado ¿Eso qué quiere decir? Que a las plataformas del Estado No se les va a pagar Entonces ¿Cómo se van a sustentar? ¿Cómo van a crecer? ¿Cómo van a acceder A las nuevas tecnologías? ¿Sobre la base de qué? ¿De subvenciones del mismo Estado? Ahora Es cierto Que No es gratis Pues que esta ley Que obliga Al Estado A tener que acceder A medios de comunicación Masivos Para informar Este sin reglamento Tanto tiempo Desde el 2006 De casualidad Me imagino Que a alguien Le debe haber convenido Que no existan Reglas claras En cuanto al gasto En publicidad Letona Por ejemplo Lo conociste En Fuerza Popular Ursula Letona Ha propuesto Que se establezcan Topes Límites Dice que 10% Del presupuesto Del Ministerio de Salud En publicidad Es un exceso Y que se tiene que Limitar El gasto ¿Usted qué opina? Nuevamente Creo Que las propuestas Tienen que ser analizadas Bajo criterios técnicos Que cumplan Con un riguroso Análisis constitucional Y que Velen Que lo que es Más importante En este análisis Que es El derecho Que todos los peruanos Tenemos De estar informados Nadie Está proponiendo Que se tire la plata O que se O que se utilice De manera inconsulta O que se hagan gastos Que resulten Innecesarios Nosotros Y aquí hablo Por los medios Que a los que represento Buscamos Siempre Un manejo Absolutamente Transparente Objetivo Y puntual Técnicamente Sustentado De cualquier inversión Que se haga Y lo que podemos decir Alejandra Es que El manejo Que se ha llevado adelante Por parte de la publicidad Del Estado En lo que respecta A la inversión Que han hecho En nuestros medios Ha sido Absolutamente Sustentada Técnica Y objetivamente Tanto En la contratación De las centrales De medios Como el comportamiento Que han tenido ellos En la distribución Que hacen En las distintas plataformas El director ejecutivo Del consejo De empresa Peruana Rodrigo Villarán Ha llegado Al extremo De calificar Este proyecto Pidiendo que Que se archive De atentar Contra la libertad De expresión Y los principios Democráticos ¿Usted Iría a ese extremo En esa calificación? Rodrigo lo que ha hecho Y es también La referencia Que hace El congresista Mulder A la participación Que ha tenido El relator Lanza Relator Del capítulo Libertad de expresión De la corte Interamericana Y eso se refiere A un criterio Internacional Repetido muchas veces En la jurisprudencia De la corte En el sentido De que Restringir El acceso De los medios De comunicación A la contratación De publicidad Involucra Indirectamente Un atentado Contra la libertad De expresión Porque Vulnera La estabilidad De los medios Es decir Eso es un principio Tanto Lanza Como La referencia No lo había visto La referencia De Rodrigo Pero digamos Ambos lo que Recurren Es a un Criterio Utilizado Reiteradamente Por la corte Y así es como Lo plantean El congresista Mulder Ha dicho Que no tiene Por qué Responderle Al relator Y seguramente El consejo De la prensa Acudió a él Pero en verdad Lo que ha hecho El relator Es ante un supuesto En el que Objetivamente Lo que se está Haciendo Es limitando El acceso A la inversión Publicitaria Pero le ha incomodado A Mulder La presencia Del relator Se ha sentido Bastante incómodo Bueno Recordamos lo que dijo Para que tengamos El contexto Esto bastante claro Dijo El relator De la corte Interamericana De derechos humanos Que esta es una medida Innecesaria Y desproporcionada Para el ejercicio De la libertad De expresión Claro No ha llegado Al extremo De condenarlo O calificarla Pero decir Que es innecesaria Y desproporcionada En el ejercicio De la libertad De expresión Que significa A su interpretación Cualquier disposición Que sin criterio técnico O sin un sustento Objetivo Y plasmado En Valera la redundancia Temas técnicos Restrinja El acceso De medios privados A la contratación De publicidad Que finalmente Son el sustento De los medios privados Porque ese es El único sustento Que tenemos En el caso De la radio Y la televisión Involucra Atentar contra La estabilidad De los medios Y la solidez De los medios Es una garantía De su independencia Y del debido desarrollo De su actividad periodística En ese orden de ideas Yo comparto El análisis Que ha hecho El relator Lanza Como repito Es un principio Que reiteradamente Ha sido incluido En pronunciamientos Que ha tenido Tanto la relatoría Como la corte ¿Llegaría al extremo De calificar Esta medida Como autoritaria? Yo no la calificaría Como autoritaria A la propuesta Lo que yo calificaría Como autoritaria En todo caso Es al procedimiento Que se está buscando Para aprobarla Porque lo que se está haciendo Es justamente Vulnerando procedimientos Que existen En el mismo reglamento Del Congreso Legalmente No estoy diciendo Que subalternamente Pero si Se están obviando Etapas Dentro de un procedimiento Regular De la discusión Y aprobación De una ley Sinceramente No conozco Bajo qué ánimo Acá Existe Absoluta transparencia Por lo menos En lo que a nosotros Cuenta Así se Absoluta transparencia Y objetividad ¿Y qué van a hacer ahora? Porque la verdad Es que Claro Está bien dar declaraciones O ponerse Pero esto parece Que ya está En un bus express Está en el metropolitano Y no tiene paradas Porque va al corto intermedio Y el fujimorismo Ha dicho Que va a hacer Correcciones Muy derecho Que las va a aceptar Y con eso Se aprueba Vamos a ser reflexivos Alejandra Y no quisiera Asumir una posición Similar a las que estoy Criticando Creo que cualquier propuesta Tiene que ser Analizada E insisto Hoy ¿Qué pide? Expresamente ¿Qué es lo que quisiera Que suceda? ¿Te refieres al proyecto En particular? Que haya una reflexión Y un análisis Adecuado del tema Yo no No quiero decir más Porque no es el momento Acá hay una propuesta De un congresista Que merece nuestro respeto Lo que sí consideramos Que no es adecuado Es que se hayan Eliminado Las posibilidades Como dije De que quienes estamos Involucrados en el tema Quienes podemos ser Afectados por la medida Podamos presentar Nuestra posición Creo Como siempre Que el análisis Mesurado Reflexivo Y adecuado De cualquier propuesta Legislativa Va a traer consigo Una mejor regulación Y una satisfacción Por parte del legislador Respecto de una Legislación bien dada ¿Han intentado Hablar con el congresista Mulder Como sociedad Nacional de radio Y televisión Como consejo De prensa peruana No sé Han intentado Yo no puedo hablar Con el consejo Como sociedad No es que hayamos Intentado un acercamiento Lo que sí Esperamos Es que una vez Esto regrese A la comisión De transportes Y comunicaciones Es poder presentar En la comisión Nuestra propuesta Y nuestro planteamiento O establecer Con base Técnica Y objetiva Cuáles son los puntos Que criticamos Del proyecto Mulder Bien Muchísimas gracias Por habernos acompañado Le voy a dar una galleta Esperemos que ahí diga Que va a regresar A la comisión De transportes Y comunicaciones Porque la verdad Es que si los congresistas Han pedido más tiempo A ver Seamos Seamos justos Se han pedido más tiempo Para analizar esta ley Que reemplaza El decreto de urgencia 003 Que era urgente Porque necesitaban Analizar Los conceptos Los detalles técnicos ¿Por qué esta Es tan urgente Que se tiene que aprobar En comisión permanente Y no puede pasar A la comisión En el pleno regular Digo La discusión Beneficia a todos No sé Yo también Como tú Creo que Los criterios De urgencia Por el congreso A veces Son por decirlo Menos discutibles Pero vamos a esperar Creo yo Que el día de hoy Se ha abierto Una posibilidad De diálogo De necesidad De discusión Y a eso Es a lo que Perdón que parezca reiterativo Pero a eso Es a lo que espero Se haya calado Y espero que también Me toquen la galleta Porque eso Puede traer Se vienen nuevos vientos A ver Recuerda que a veces Después Significa nunca ¿Qué significa? Yo no quiero ni interpretar Que dice esa galleta Yo lo que quiero pensar Es que El después Va a significar Que no se va a ver La próxima semana Y que probablemente Tengamos la posibilidad De discutirlo Nuevamente en comisiones Bueno Esperemos que sí En verdad La discusión Siempre Beneficia Abre la puerta El diálogo Y a que participe También la sociedad civil Queremos saber Qué piensan ellos Sobre esto ¿Dónde quieren Que se gaste Su dinero En impuestos? También Podríamos preguntarles Gracias por habernos Acompañado A ti Jorge Baca ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!